Y continuamos en Gaming Room, ahora sí. El último programa. El último programa. Y es cuando... ¿Cuántas veces habremos dicho ya? ¿Cuántas veces habremos hecho de la Harry Potter? ¿Y cuántas más la haremos? De que efectivamente hoy es el final de temporada. Hoy no se acerca al final de temporada. Hoy es el final de temporada. Y es la única sección en la que has acertado con la música donde entrar. Bueno, Ñigo, que en la anterior fallase no significa que haya fallado en todas. Tenme un poco de respeto. No sé yo. Por cierto, ¿tú sabes de quién es esta música tuya? No te acuerdas. Si me dices que es de Ned Barnett me lo creería totalmente. Es de Ned Barnett. Si es que... Si es que... Si es que, Ñigo, ¿tú te crees que yo no tengo ni un pedo de tonto? No lo hemos mencionado lo suficiente en este programa. Pues tendrías que haberme lo dicho para mencionarlo en todas las secciones. No, pero tampoco hace falta. Pues Ned Barnett te queremos. Ned Barnett te queremos. Y la canción se llama Viruler Black Hole. Que si queréis encontrarla pues está en su web. IvonMoraza.com Ahí está. Porque efectivamente Ned Barnett se llama Ivon Moraza. Correcto. Hay que hacer la mención. Y dicho esto... Y dicho esto, ya que tenemos la introducción hecha. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes Gaisca. Buenas tardes, Ñigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ya con ganas de abrazar el verano, ¿no? Sergio también quiere que le demos vacaciones. Nosotros queremos vacaciones, pero Sergio también quiere vacaciones. Yo estoy con ganas de abrazar el verano, de restregarme con él, de hacerle el amor y de que termine... Yo abrazarle tanto no que hace mucho calor. Bueno, pero debajo de una sombrilla ahí... Debajo de una sombrilla, con un martini y su puta madre. Una rabas. Es que ya puedo... Es que se me hace muy raro decir ese tipo de cosas. De no sé, debajo de una sombrilla con un martini. Que tengo ya casi 20 años. Joder, si quien nos pillara. Que parece tontería. Qué asqueroso, qué asqueroso. Eres una asquerosa de mierda. O sea, a mí me llevan tres meses para los 30. Estoy mirando el reloj todo el día. Y estoy diciendo... Yo casi tengo 20. Te... Íñigo, que seas un viejo no es culpa a mí. Bueno... Es que además a Íñigo es cuando ahora hay que decir la de... Íñigo, los 30 son los nuevos 20. Sí, sí. Mis cojones. Venga, vamos con la sección, por favor. Gracias. Bueno, Sergio, siendo final de temporada, habrás traído algo especial. No me lo has dicho, pero estoy seguro. He traído algo refrescante. Refrescante. Algo que ya no se ve, mira. ¿No se ve ya? Ya no se ve. O se ve... Creo que lo que nos trajiste en la última ocasión tampoco se ve ya. En diferentes formatos. Tú, por ejemplo, compras juegos de consolas nuevas, ¿no? PlayStation 4, Switch... De Switch, sí. ¿Y qué pasa cuando los juegos, digamos, los meten en serie económica? ¿En serie económica? ¿De qué serie económica? Los PlayStation Hits, por ejemplo. Ah, pues te los rebajan de precio, por ejemplo, pero te los compras en digital. Y qué te parece, por ejemplo, también que, por ejemplo, si vas a la tienda, el que era el full price, el que tenía antes, pues no tenga, por ejemplo, eso de Hits. Y que igual el lomo sea, en vez de ser el típico rojo con letras blancas, que son todos iguales, pues que tenga otra cosa, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, igual, en este caso, tan como lo has dicho lo de me lo compro en digital... Es que, a ver, me lo compro en digital, no soy fad del comprarme en digital. O sea, quiero decir, te explico cuál es la lógica. Siempre tenemos esa movida. A mí, por ejemplo, las consolas me gustan por el físico, precisamente. O sea, quiero decir, yo en ordenador ni me plantaría, obviamente, comprarme un código en una puta caja. ¿Para qué cojones quiero la puta caja? En ordenador, pues compro en Epic, compro en Steam, compro en ese tipo de cosas, porque así además lo tengo en todas las plataformas. Pero en Switch, por ejemplo, salvo cosas muy específicas, pues por ejemplo, si me hacen una rebaja de un 70%, pues me lo compro en digital porque esto... Hay gente que dice que es muy fan, agárrate a la silla, de comprar en digital porque así no se tiene que levantar del sofá para cambiar de juego. Que esa estelita también. Pero en mi caso, hostia, pues el Animal Crossing, el Mario Kart, ese tipo de juegos, cartucho de toda la puta vida. O sea, cartucho fan siempre y por siempre y para siempre. Y además luego si quitan la tienda te quedas sin nada. Ahí está. A mí me encantan los cartuchos. Pero bueno, volviendo al tema de las ediciones económicas, esto es algo que ha habido desde los tiempos inmemoriales. Y entonces hay gente, sobre todo coleccionistas hoy en día. Que tienen cierta tierra las ediciones clásicas porque digamos que el arte de la portada quedaba empañado. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso a ciertas cosas que había en los años 90. En los años 90. Entonces, por ejemplo... Cuando los juegos eran gordísimos. Estos son Master System, una consola para la que no sepa que es contemporánea de la NES. Esta consola saldría como en el año 90 o así, de 8 bits. Entonces tenemos el Batman Returns con la carátula chula y el Batman Returns con la carátula basura que lo que han hecho es meter un recorte y dejar justo, justo los protagonistas, ¿no? Asimismo, pues bueno, digamos que aquí pone Classic en el lateral, aquí en el lomo este, aquí no pone Classic. Entonces, bueno, pues poco a poco hacían ciertas cosas que hoy en día, pues a la gente que colecciona, pues normalmente sean de tortas por las primeras ediciones. Ya, claro. Y estas, pues las tienen un poco abandonadas. Lógicamente. Pero, esto era en videoconsolas y no se solía ver, pero porque era un poco raro. ¿Viene con el juego dentro? Sí, 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 están los juegos. En ese me falta el manual, pero aquí sí está el manual. Es que quiero ver lo que es el formato del cartucho. Dios. No sé por qué, siempre pasaba en las cestas antiguas. Da la sensación como que hay piezas sueltas. Hombre, sí. Sí, el cartucho está sujeto con unos soportes de plástico. El huequito, que es para que entre eso en la consola tal cual. Esto es literalmente como un puerto USB-C de toda la puta vida de hoy en día. O sea, quiere decir, tiene pines por arriba, pines por abajo, a tomar por culo, no hay más. Sí, sí, pero tiene una orientación concreta. Lógicamente, sí, pero el formato, quiero decir, pero el formato es el mismo. Que la gente dice la del bobo, no sé qué es esto. La lógica es la misma. Es una plaquita, pasa que es más pequeña con pines. Es un conector, sí. Pues ya está. Efectivamente, es un conector. Entonces, bueno, el juego en sí, como puedes ver, es el mismo, porque aquí no hay diferencia en lo que es el cartucho. Claro, sí, sí, sí. Es literalmente idéntico. O sea, he pillado el otro lado. ¿Cuál es cuál? ¿Ahora cuál es cuál? Literalmente. No te importa. Y uno y dos. Yo creo que es el mismo, que al final el fabricante pues cogía, cambiaba las carcasas y lo ponía a precio barato. Me hace mucha gracia porque esto es como cuando te sale el aviso en la Wii de no le eches zumo de naranja encima a tu Wii. Pues esto es lo mismo. Aquí abajo te pone no pongas tu cartucho a temperatura extrema, ten cuidado de no meterlo en agua, ¿por qué será? Y por protección, cuando lo estés usando, mételo en su caja. Sí. De coña. Es recomendable, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, pues este es un ejemplo en videoconsolas, pero había ejemplos mucho más dañinos en el campo del mundo del ordenador, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos el mismo juego. Edición barata la de la caja blanca, edición cara la otra. Y claro, o sea, no solo por cómo eran por fuera, porque al final, bueno, esto también... Estáis oyendo por aquí ruiditos de cerrar cartas y tal. Tiene aquí, bueno, pues diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que mientras la edición barata venía apenas con el CD. Eso te iba a decir, esto es para ordenador, ordenador de CD tal cual. Sí, entonces el manual era esto, esta cosa pequeñita. Oye, el disco me gusta. Bueno, los discos. Los discos, sí, son cuatro discos. ¡Cuatro discos! Bienvenido a Final Fantasy. La otra edición, en vez de ser una caja de CD, es, digamos, una especie de caja con más cartón. Los discos, digamos, que son... ¡Oh, vienen en separados! Como separados, con ciertas... Bueno, pues cierto arte, unas ventanas, no sé qué. ¡Qué guapo! Sí que es cierto que el manual es también chiquitito. Y, bueno, luego venían más mierdas, ¿no? Aquí viene, pues un... Eso no será como la última vez que nos trajiste para crackear el Monkey Island. Sí, algo parecido. Entonces, claro, esto es lo de siempre. Este, el juego este, por ejemplo, en este caso, de la edición chula, pues en su día costaría como 50 euros. Mientras que este, además de hecho este es el mío de la época, esto costaba 12 euros en su momento. Pero, como hemos dicho, esto cuando entraban las ediciones económicas y valían menos precio, pues los fabricantes decían... ¿Cómo vamos a sacar esto por 12 euros? Si nos cuesta hacerlo casi 12 euros. Ya. Entonces lo que vamos a mostrar es cómo las compañías se desingeniaban para ir de más a menos. ¿Mmm? ¡Qué raro! Es que es la movida del físico siempre. O sea, quiero decir, las ediciones coleccionistas. Me encontré ayer, ayer me encontré una coleccionista del Tears of the Kingdom. El Tears of the Kingdom tiene ya casi un año. Pues que saliese ahora una edición deluxe coleccionista no sé qué por 120 pavos. Es lo que tiene el físico. Pero estas no eran ediciones coleccionistas, ¿eh? Esto era el juego normal. El estándar. El estándar. Entonces, bueno, en ordenador luego también hubo esto. Que entonces, estos juegos de aquí en caja finita eran juegos que valían 6 euros. ¿Sí? Solo. Y entonces, bueno, pues era bastante cutre a nivel... Ya veis que la caja era más finilla. Y luego, pues, en este caso ni tan mal. Porque vienen unos disquetes, pero... ¡Oh! Que vais a alucinar. Esto es un disquete original de la época, pero fíjate cómo está colocada la pegatina. ¡Madre mía! Es como si la he colocado yo un día que venía de resaca. Literal. O sea, quiero decir. La pegatina, como podéis ver, está literalmente ladeada de cojones. No, no. Y está impresa de cualquier manera. O sea, eso lo hicieron con una impresora de caja. Como es, los costes. Bueno. Y luego el manual. Pues que el manual nos dejase una cartulina. Sí. Que, bueno, está... Que también lo hago yo en mi casa. Entonces, pues, bueno. Eso eran los juegos baratos. Entonces, como baratos, pues... Pero claro, luego había estos juegos que estos valían 50 euros. ¡Dios! Entonces, claro, estos discos, estos juegos... Esta es la versión de CD. Me encantan los disquetes. O sea, soy súper fan y no sé ni por qué. Nostalgia. Para la próxima... ¿Nostalgia qué? Si no he tenido disquetes en mi puta piel. Bueno, entonces... Este también es el que compré yo en la época. Entonces, esto venía aquí. Lo juego en la caja. Esta sí que es edición de CD. Pero luego venían tonterías. ¿Tú, por ejemplo, guys, que has oído hablar de la revista Playboy? Sí, claro. Bueno, pues, esto era un juego de... Este juego es de un cuarentón que lo que busca es pillar. ¿Eh? Ah, de locos. Entonces, claro. Qué hostias. Pues esto es como si fuera una revista Playboy. Pero prácticamente ya... YouTube no nos tumbes el vídeo. Y entonces, pues, mira. Está súper bien. Perfil de un vago. Estaba todo tematizado. Luego también, claro. Este tío, pues, coge el avión. Y entonces, pues, tienes un folleto de las aerolíneas que tienes que utilizar. Qué guay. Y luego encima... Pues esto era un poco romper la cuarta pared, ¿no? Tiene aquí unos códigos. Sí. Que entonces, en cierto momento del juego, los tienes que utilizar para coger los aviones, ¿no? Ajá. Entonces, era como... Bueno. Entonces, esto, como he dicho, salía a 50 euros. Claro. ¿Qué pasa? Que en algún momento la distribuidora dice... No, no. Esto ya, como es un juego un poco antiguo. Desde que ha salido, vamos a bajarlo. Claro. Entonces, la forma buena y la guay para nosotros, los usuarios que hicieron, fue coger el juego, tal cual la caja. Sí. Ya tengo que este es el que tiene que ir a la época. Le ponemos aquí esto. Y ya está. Grandes clásicos en CD. Y entonces vale 1.990 pesetas, que son alrededor de 12 euros. Pero... ¿Qué sentido tiene que le pongas más cosas y valga menos? Porque, bueno, en un momento determinado igual tenían que quitarse el stock de encima. Ah, eso puede ser. Pero claro, luego aprendieron las compañías y entonces ya, pues hicieron... Es que me está costando mucho entender el concepto de, tengo esto y lo voy a vender por menos precio por la puta cara. Entonces luego lo que hicieron fue un poco lo que hacen ahora con las ediciones de Play 4 o así, que pone lo de hits y no sé qué. Entonces, ¿qué pasó? Es literalmente el mismo juego con el mismo disco rebajado. Y esto a veces lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Pues en vez de poner la carátula en grande y tal, pues lo rediseñan, ponen esto. Y entonces la carátula en pequeño. Y no solo eso, sino que, no sé si en este en concreto, pero cambiaban la serigrafía del disco. Y la serigrafía del disco ponía que era edición barata. Por ejemplo, aquí esto ya pone serie Originals como también más barato. Y en este caso, pues también han cambiado la serigrafía original. Quiero decir, de cara a alguien que coleccione juegos... O sea, la lógica es que lo que hacen es como es eso, no sé, llámalo como quieras, retro o lo que sea, o clásica o su puta madre, te rediseñan carátulas y te lo sacan más barato. Claro, pero claro, ¿qué pasa ahora? La gente que quiera el Police Squad, pues no busca esta edición, porque esta edición, digamos que al ser clásica, pues no vale lo mismo que las buenas. Entonces es lo que pasa, que hay muchos juegos que son muy caros por eso, ¿no? Porque la edición barata te vale cuatro perras, pero la edición guay, pues vale un montón. Pero entonces ya, rizando el rizo, hemos dicho que esta al menos era la caja. No estáis viendo la mesa, pero da miedo la mesa. Esto era caja tamaño normal, pero ya dijeron, bueno, vamos a reducir más costes. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues ya la caja... Caja pequeñita. Caja pequeñita, más finita, y claro, lo mismo. A día de hoy hay un coleccionista que quiere este juego, el Shivers, que es un juego de terror, aventura gráfica. Pues claro, no busca esta edición. La quiere la grande, la grande la buena. Es lo que tiene. Entonces, pues bueno, era un poco traeros lo que había en esa época y cómo jugaban los fabricantes de juegos de cara a reducir el precio. Hoy en día, pues como... Me sigue rayando, porque hoy en día, claro, la manera de reducir el precio es sacarlo en digital. Claro. O sea, quiero decir, literalmente sacarlo en digital. Y el juego vale... Un juego de Play 5 cualquiera, vale 80 pavos, vale. Pues ahora sacamos una promoción en junio porque Days of Play, que lo están haciendo de hecho ahora mismo, o fue de hecho... No me acuerdo. Pero vaya, que Days of Play y, por ende, el juego no es físico, es digital y vale 30, 30, 35 pavos. Es la manera que tienen de reducirse costes, pero claro. Sí, no, en este poco... Aquí me sigue rayando, porque a fin de cuentas estás rediseñando carácter, estás rediseñando cosas, por ende, tienes que imprimir cosas nuevas y mandar que te hagan cosas nuevas y tal, pero lo vendes por menos precio. Me rayo un poco. Bueno, pero al final también a veces lo que solían hacer, que era una treta bastante gorda, mientras que la edición original, la primera, tenía el manual a todo color, la edición económica era en blanco y negro. Y ahí ya reduces bastante. Y, por ejemplo, este juego, por ejemplo, el Larry Este que hemos hablado, que tiene las chorradillas estas de la revistilla y todo eso, pues no en este, pero sí que hay algunos que venían con un montón de cosas y esas cosas las quitan. Claro, eso sí, o sea, eso sí que lo entiendo. Es como quitarle un poco la gracia del juego. Switch, vuelve a incluir manuales y cosas en tus cajas, que literalmente metes solo un cartucho. Es un poco como eso, ¿no? Entonces, bueno, pues más que nada dar una pequeña perspectiva de que la reducción de costes ya en los años 90 existía. Y, bueno, aquí hemos tenido una pequeña representación de todo esto. De hecho, nunca lo digo, y es de coña, pero nos podéis dejar vuestras opiniones en iVoox, donde os dé la gana, para comentarnos movidas en plan, ah, no, sí. Porque, de hecho, es que me estoy encontrando últimamente que en YouTube hay gente, sobre todo en tus secciones, de hecho, Sergio, cuando seguimos tus secciones por semana, hay gente comentando la de, boh, qué nostalgia este juego, no sé qué. Me hace mucha hilo, me hace mucha hilo. Está muy guay. Tienes más visitas en algunas secciones tuyas que en los programas completos, es de coña. Chán, chán, chán. Es de coña. Así que, éxito absoluto y rotundo y maravilloso. Bueno, Sergio, ahora sí, por última vez en esta temporada, háblanos de tu libro. Pues me podéis encontrar en la hora retrona, que está en iVoox, por ejemplo, entre otras plataformas, porque está en Spotify, Apple Podcast. Apple Podcast creo que ya no, que cierra. Apple Podcast, ¿no? No, que era Google Podcast, perdón. Google Podcast. Y en verano esperamos volver. Esperamos poder escucharos en vuestras plataformas. Ahora que me quedo libre ya para el verano de la sección esta, pues igual. Ahora me llamará Sergio en plan, vente a la hora retrona. No, porque yo no tengo ni idea, básicamente. Él sí que sabe, pero yo no tengo ni idea. No, hombre, pero está bien, porque a mí me gusta esa diferencia de opiniones a veces, pues está bien. Porque, jolín, no sé, tú lo mismo que el digital, digamos, que lo ves como una forma bastante natural, ¿no?, de jugar. Sí, por lo general. Yo en ordenador sí, ¿no?, porque al final no queda nada. Pero sí que en consola tengo mucha reticencia, sobre todo porque han ido quitando las tiendas. Yo también, yo también. Y dices, va, me ha gastado X en un juego. Y cada vez las están cerrando antes. La de 360 creo que cerró hace nada. Y a la de Play 4 parece tontería, pero a la de Play 4 mucho no le puede quedar. La Play 4 es una consola del 2017. Creo que está aguantando porque, coño, porque Nintendo Switch sigue en activo. Pero a nada que se estandarice la siguiente versión. De hecho, hablábamos a principio de este mes del State of Play, que ha habido, hacía, pues, ha pasado un mes y tal. Y la movida era que yo me puse a mirar y no había ni un juego que salía para Play 4. O sea, todo sale para Nexian ya. Nada sale para Play 4. Y me da mucha rabia. Pero bueno, oye, es lo que tienen. Industria y cosas. Nos vemos en septiembre, octubre, por ahí. Cuando volvamos en temporada 6 de nuevo. Te duplicaremos el sueldo, no te preocupes. No te preocupes, te duplicaremos el sueldo. Así que... Por aquí estaremos, entonces. Hasta entonces. Buen verano. Buenas vacaciones. Y nos vemos en la próxima. Pues sí. Venga, chicos, gracias. Agur. Ahora, muy bien, perfecto. Voy a parar esto. ¡Olé! ¡Olé!